Este video de servicio brinda instrucciones básicas para usar las grapadoras circulares ACS de Rich Surgical. No pretende ser una guía de instrucción para cirugía. Consulte siempre las instrucciones de uso empaquetadas con el producto para obtener instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas sobre el uso del producto. Nomenclatura. Junt. Cubierta del cartucho de grapas. Eje. Ventana de indicador de altura de grapas. Tuerca de mariposa. Getty-yo. Dispositivo de liberación de seguridad rojo. Instrucciones de uso. Retire el dispositivo del embalaje estéril. Compruebe la integridad del instrumento. Gire la tuerca de mariposa en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el instrumento. Retire la hoja de transporte. Continúe girando la tuerca de mariposa en sentido antihorario hasta que la banda naranja quede expuesta. Retire el yunque desmontable. Gire la tuerca de mariposa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el trocar integrado se retraiga, completamente en la cubierta del cartucho de grapas. Coloque el instrumento a un lado. Coloque el yunque desmontable dentro de un lado del tejido tubular a anastomosar y realice una sutura en bolsa. De tabaco. Coloque lentamente el instrumento en el otro lado del tejido a anastomosar. Girar la tuerca de mariposa en sentido antihorario extendiendo el trocar integrado hasta que la banda naranja quede completamente expuesta. Conecte el eje del yunque al trocar integrado, habrá un sonido de clic, muy audible para mostrar que ambos lados se han conectado completa y correctamente. Cierre el instrumento girando la tuerca de mariposa en el sentido de las agujas del reloj para juntar ambos lados de los tejidos hasta que el indicador de altura de grapas sea visible dentro de la ventana indicadora. Entonces el instrumento está listo para ser disparado. Se puede ver que cuando el indicador está más cerca de la parte superior de la ventana, significa que la altura de las grapas formadas será mayor. Cuando el indicador está más cerca de la parte inferior de la ventana, significa que la altura de las grapas formadas será menor. La altura de formación de grapas se puede elegir entre unas 5 mm y 2,2 mm. Se recomienda esperar de 10 a 15 segundos una vez cerrada la grapadora y antes de disparar para garantizar que se drene el líquido intersticial del tejido. Abra el dispositivo de liberación de seguridad y dispare el instrumento presionando el gatillo completamente hasta que escuche y sienta el crujido de la arandela. Suelte el gatillo después de disparar. Devuelva el dispositivo de liberación de seguridad a su posición original. Gire la tuerca de mariposa en sentido antihorario por solo una vuelta completa o hasta que el indicador audible haga clic. Una vez que el instrumento haya sido retirado por completo, hábralo completamente para inspeccionar la integridad de las rosquillas de tejido distal y proximal que quedaron dentro de la grapadora para comprobar el resultado del disparo.